Tenerife tiene muchas esperanzas puestas en su duelo directo por los play-offs con el UCAM Murcia y al mismo tiempo acelera la integración del pivote serbio Gagic que puede ofrecer cualidades como esta. Es un jugador que nos puede ayudar evidentemente, por eso lo hemos traído, tiene un buen tamaño, es un jugador que corre bien el campo, buen defensor, buen reboteador, bloquea bien y nosotros con mucho respeto porque es un gran rival pero al mismo tiempo con ninguna presión.